Hay quien dice que escapó en un submarino a Sudamérica, o que se fue a una supuesta base secreta nazi en la Antártida, pero la gran mayoría de los historiadores coinciden en que Adolf Hitler se suicidó en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué la muerte del líder nazi generó tantas leyendas disparatadas y teorías conspirativas? Y, ¿qué pasó con sus restos? Te lo contamos en este vídeo. Primero tenemos que ver qué pasaba en Berlín durante los días previos a la muerte de Hitler y dónde estaba él. El 16 de abril de 1945, las tropas del Ejército Rojo habían lanzado la última gran ofensiva de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la llamada Batalla de Berlín. Centenares de miles de tropas soviéticas habían ido superando las resistencias alemanas y habían conseguido llegar a la capital. Durante esta ofensiva soviética, Adolf Hitler intentaba conducir las operaciones de guerra desde un búnker no muy lejos de la puerta de Brandeburgo. Se había mudado allí meses atrás y estaba rodeado de sus oficiales más leales. La madrugada del 29 de abril, con las tropas soviéticas cada vez más cerca de tomar completamente la ciudad, Hitler se casó con su pareja, la actriz Eva Braun, dentro del búnker. Horas después, la mañana de ese mismo 29 de abril, los soviéticos consiguieron penetrar en el centro de Berlín y al día siguiente alcanzaron la emblemática puerta de Brandeburgo. Hitler había quedado prácticamente cercado. Según los historiadores, ese 30 de abril Hitler se suicidó, pero más adelante entraremos en detalles sobre lo que pasó en ese búnker. La noche del 1 de mayo, una radio alemana anunció que Hitler había muerto y el 2 de mayo, el ejército rojo tomó completamente Berlín. Sin embargo, el cuerpo de Hitler no aparecía y eso dio pie a múltiples versiones sobre las últimas horas del líder nazi. De hecho, en junio del 45, dos meses después, las autoridades soviéticas dijeron que no habían podido encontrar los restos de Hitler, y no solo eso, insinuaron que podría seguir con vida. Ese mismo verano empezaron a circular informaciones muy dispares según las cuales se había visto al líder nazi en distintas partes del mundo. ¿Realmente había muerto el Führer o era otra maniobra de la muy eficaz propaganda nazi? ¿Y qué pasó el 30 de abril de 1945 dentro de ese búnker? La gran mayoría de historiadores coinciden en esto. Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron en su búnker pocas horas antes de que la ciudad cayera en manos de las tropas soviéticas. Y antes de morir, el líder nazi ordenó que sus restos fueran quemados, se dice que porque no quería convertirse en un trofeo de guerra para sus odiados comunistas. Pero su cuerpo no fue completamente destruido y los alemanes enterraron los restos que resistieron a las llamas en un lugar cerca del búnker. Aunque lo negaron durante muchos años, los servicios secretos soviéticos sí encontraron esos restos a los pocos días de la caída de Berlín, concretamente en un hueco abierto por una bomba. Y entre esos restos había algo que les llamó la atención, una mandíbula. Así que mandaron parte de esa dentadura a Moscú para que la identificasen y llegaron a una conclusión. Efectivamente, aquellos eran los dientes de Hitler. Es decir, todo indica que los soviéticos sí sabían que Hitler había muerto. Lo que las investigaciones en los años siguientes no consiguieron esclarecer definitivamente era cómo había muerto Hitler. Algunas versiones dicen que se envenenó con cianuro y otras que se pegó un tiro en la cabeza. En cualquier caso, lo que alimenta las teorías conspirativas sobre la muerte de Hitler es que no hubo un cadáver, o por lo menos no públicamente. Bueno, después de la caída de la Unión Soviética, casi 50 años después de la muerte del Führer, Rusia reconoció que había guardado parte de sus supuestos restos. Pero durante años Rusia se negó a que esos supuestos restos pudieran ser sometidos a un análisis definitivo. En 2009, la policía secreta rusa dijo que los supuestos restos de Hitler habían sido incinerados en el 70 y que las cenizas habían sido lanzadas a un río de la Alemania del Este. Pero por si le faltaba intriga a esta historia, Rusia no se deshizo de todos los restos, conservó la dentadura y una parte del cráneo. En 2018, un equipo de forenses franceses pudo analizar los restos y llegó a la conclusión incuestionable, según ellos, de que aquella dentadura era efectivamente la de Adolf Hitler. Antes contamos que los soviéticos alimentaron las sospechas de que Hitler podía estar vivo pese a que ellos sabían que estaba muerto. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, según varios historiadores, fue una estrategia, una maniobra de Stalin para debilitar a sus oponentes políticos occidentales. Pensad que estamos en un contexto de guerra fría, así que Stalin insinuó que Estados Unidos y los británicos podían haber asistido a Hitler para debilitar a sus rivales. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete para no perderte los siguientes y dinos en los comentarios qué te gustaría ver en este canal. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.